Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Déjame nacer de nuevo, Señor. Hoy es día lunes 29 de abril. La primera lectura la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 al 31. El Salmo de este día es el Salmo 2. El Evangelio está tomado según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Meditemos la palabra de Dios para este día. Así es, dame vida nueva. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan nos motivan a no tener miedo de hablar de Jesús, del resucitado de Nazaret, el que sana, el que transforma, el que libera. No tengas miedo, mi querido hermano, de anunciar la palabra de Dios a las familias, a nuestros amigos, a las autoridades de la ley, a los sumos sacerdotes. No tuvieron miedo estos apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo y ellos llegan contando todo lo que les sucedió a sus compañeros llenos de alegría. El anuncio de la resurrección no es de miedo, no es de tristeza, sino es de alegría. Muchas veces en nuestra vida tenemos miedo a hablar de Jesús, a las autoridades, quizás en la universidad, a nuestros maestros, a nuestros jefes. ¿Por qué? No queremos quedar mal con ellos, callamos, no anunciamos la palabra del Señor. ¿Por qué será? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo, porque en nuestro corazón aún no ha encendido esa llama de amor, de paz por Jesucristo. Pedro y Juan no eran estudiados, eran personas humildes, incluso les decían. ¿Y estos quiénes son que nos hablan con esa autoridad? A veces nosotros así también pensamos, ¿por qué yo no sé, estudiado? ¿Por qué no me sé expresar? ¿Por qué tengo miedo? Ah, mi hermano, el Señor no va a dar la sabiduría suficiente para hablar de Jesucristo, de aquel que realmente todo lo puedo. Por lo tanto, se necesita mucha oración. Ahí vamos a recibir la fuerza para anunciar con valentía esa palabra, como que a veces quizás una calumnia, un chisme, si lo anunciamos con toda la fuerza y la palabra de Dios, con miedito. El Salmo de este día, el Salmo 2, dice, dichosos los que esperan en el Señor. Hoy vemos también en el Santo Evangelio que debemos de esperar en Jesucristo. Recordemos que Él lo ve todo y es justo y lleno de amor para los que esperan en Él. En el Evangelio vemos que Cristo nos invita a nacer de nuevo. Le dijo también a Nicodemo, yo te aseguro, quien no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Vamos a contarles una historia para que entendamos este pasaje bíblico. Dice que una vez estaba un joven que le preguntó a un anciano, ¿cuántos años tiene usted? Le preguntó a aquel joven, a este abuelito. Y el anciano le respondió, tengo ocho años. Y el joven asustado le dijo, ¿cómo es posible si usted está todo anciano? Solo ocho años, le repitió. Está equivocado. El anciano sonriendo le respondió, tengo ochenta y ocho. Pero digo que tengo ocho, porque solo ocho años son los que he vivido en Cristo. Solo los demás ochenta años lo perdí en lo mundano, lo perdí en el pecado, lo perdí en los vicios. Así que ahora nosotros también debemos de nacer del Espíritu y nacer de nuevo. Él quiere transformar nuestra vida para Cristo. Así que conversión, morir al pecado, renunciar a todo aquello que no es de Cristo. Como dice San Pablo, todo lo considero basura con tal de tener a Cristo en mi corazón. Así que nos deja claro para entrar al reino de Dios. No debemos esperar más. Corre a nacer de nuevo. Cristo nos invita a nacer. No dejemos que nos pase la historia del anciano. Ochenta y ocho años perdido en el mundo. Dile a Jesucristo, ven a mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mi familia. Límpiame, purifícame y hazme de nuevo. Y que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.